¿Qué he sacado con la luna? Ay, 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 que los dos miramos junto, ay, ay, ay ¿Qué he sacado con los nombres? Ay, ay, ay Estampados en el mundo, ay, ay, ay ¿Cómo cambia el calendario? Ay, ay, ay ¿Cambia todo en este mundo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué he sacado con el lirio? Ay, 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 ay ¿Qué he sacado con el lirio? Ay, 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 ay No era uno el que plantaba, ay, 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 ay Eras dos enamorados, ay, ay, ay Por telana tu plantío, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, 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 ay Ay, 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 ay Que he sacado con la sombra, ay, 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 Amarcado, ayayal, a la orilla del camino, ayayal, que he sacado con quererte, ayayal, clavelito florecido, ayayal, ayayal. Aquí está la misma luna, ayayal, en el patio el blanco lirio, ayayal, los dos nombres en el muro, ayayal, y tu rostro en el camino, ayayal. Pero tu paloma ingranda, ayayal, ya no arrullas el menino, ayayal. Ayayal, ayayal. Ayayal, ayayal. 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 Ayayal.